Durante la mañana del día de hoy, habitantes y líderes que hacen parte de la zona rural de la ciudad de Montería, exactamente de la vereda Sierra Chiquita, han realizado un bloqueo en forma de protesta en este punto de la ciudad de Montería, justamente muy cerca de la planta de tratamiento de agua de la empresa que presta el servicio en la ciudad de Montería y de la décimo primera brigada. Esto con motivo al mal estado en el cual se encuentran ya las vías realmente de este punto de la ciudad de Montería. Situación que los tiene realmente desesperados, por eso exigen la rápida intervención y presencia y sobre todo la atención por parte del gobierno municipal. Escuchemos lo que han dicho habitantes de esta parte de la capital del departamento de Córdoba a través de Noticable. Antes de Sierra Chiquita, hoy estamos protestando pacíficamente por el arreglo de nuestra vía, la única vía que tenemos. Está en pésimas condiciones, ha habido accidentes, la gente ya está cansada. Entonces, seguimos a la presencia del alcalde, del gobernador, del secretario de gobierno, de infraestructura, de no sé qué, que venga a personarse de esta situación. El plantón que estamos realizando, el motivo es por el arreglo inmediato de nuestra vía, ya que esto fue un ofrecimiento de campaña que hizo la administración municipal para ellos llegar al poder, para ellos llegar a la alcaldía de Montería. Hicieron este ofrecimiento en la campaña y aún no nos han cumplido. Por acá tenemos entendido que ya venía la maquinaria, pero la trasladaron para otra parte. No sé cuál es el engaño, no sé cuál es el motivo por el cual no nos han venido a arreglar esta vía, ya que aquí a diario estamos sufriendo con la inclemencia del invierno. La gente que transporta a sus niños, la gente que lleva a sus niños a la escuela, se ven muy afectados. En estos días, a un compañero se le cayó el niño por allí y se golpeó mucho, y eso es grave para nuestra comunidad. Estamos realizando este bloqueo acá pacíficamente porque verdaderamente llevamos muchos años. Yo soy uno de los gestores, nacido casi aquí en la vereda, y nunca hemos recibido una ayuda de la alcaldía, ni de la gobernación, ni de ninguno. Ya estamos cansados, hemos tratado de hacer las cosas como no llegar a este extremo, de cerrar una vía que no es lo lógico ni lo necesario, pero estamos obligados. De verdad que estamos bastante molestos. La protesta de estos pacífica totalmente por las vías. La vía está totalmente mala. Antes de ayer hubieron unos accidentes, unas muchachas se cayeron en la moto. La calle no sirve. Entonces queremos las autoridades que se hagan presentes y nos colaboren arreglando estas calles. Hay promesas de que vino el alcalde presente, hablamos con él este año, salió aún por la noticia, que van a arreglar las calles, tirarle la Caguay. Estamos esperando y no han hecho nada. Entonces promesas y promesas y no hay cumplimiento. Los residentes de la vereda Sierra Chiquita insisten en que realmente exigen la rápida intervención y atención por parte del gobierno municipal, en cabeza del alcalde de Montería, Carlos Ordosgoit y Azarín. Vías que ya se encuentran completamente intransitables y exigen realmente de que la atención se preste lo más pronto posible. ¡Oh, horrible! Llevamos más de un año en esta situación. Y ahora con el invierno más se ha agravado. ¿Qué les han dicho desde el gobierno municipal? No, no dicen nada. En campaña vienen y prometen, pero después se cansa uno de gestionar y nada. No queremos pañitos de agua tibia, queremos que nos arreglen la vía en el acto, porque ya estamos sufriendo demasiado. Nuestros campesinos, los productos se les están dañando. Nuestra gente que sale a trabajar, llegan tarde a sus lugares de trabajo. En momentos que hay lluvia, es imposible transitar por esta vía. ¿Qué queremos? Que nos ayuden, que busquen la forma, que nos colaboren, porque es que verdaderamente estamos cansados de esta situación. Agradecemos a nuestras autoridades que nos colaboren de todo corazón, porque francamente estamos sufriendo. Y queremos la ayuda porque somos de este pueblo y es un pueblo que es una gran bendición para todos. El acompañamiento del gobierno municipal y una pronta intervención con el Banco de Maquinaria Amarilla, con el cual cuenta actualmente la capital del Departamento de Córdoba, es la petición principal y la exigencia que realizan los residentes de la vereda Sierra Chiquita, en este punto de la capital del Departamento de Córdoba. Información con Mateo Lénes García, Cámara de Jiqui López, Enoticable. Somos parte de la noticia.